Niños, ya estoy haciendo los últimos preparativos para mi fiesta y ya tengo todos los sombreros que van a usar todos mis amigos que van a ir a la fiesta de cumpleaños ¡Qué bonito está este! Este es el que me voy a poner yo de reina ¿Buenito? ¿Qué les parece? Así que yo me lo voy a probar para que ustedes vean cómo me queda ¿Qué tal? ¿Me queda bien? Voy a parecer una reina porque además yo voy a ser la cumpleañera así que soy la dueña de la fiesta y todos, todos van a tener que poner un sombrero Claro, y todos los que nos traen regalos para afuera, ¿no es cierto? ¡Ay, Cantalicio Gallo! ¿Y usted de qué está disfrazado? Y lo que pasa señorita Loreto yo le cuento inmediatamente Me invitaron a una quermese ¿A una quermés? Claro, y vamos a comer harto kuchen ahí ¿Qué? ¿Qué van a comer? Kuchen, esas cosas que los alemanes comen Ah, kuchen ¡Eso! Y ya, bueno, está bien ¡Qué rico! Y me dijeron que tenía que ir bien encopetado Entonces me puse un sombrero de copa ¿Sabes qué? A mí me da la impresión de que casi no ve nada ¿Sabes? A mí me da la impresión de que no veo nada mejor ¿Por qué no me saques este sombrero de copa señorita Loreto? Yo se lo saco Ahí sí, ahí están sus ojos Pero, ¿sabes? Estaba pensando la importancia del sombrero señorita Loreto Tiene harta importancia, ¿verdad? ¿Sabes? Que cuando yo me voy al cámpito en las mañanas para ir al monte Llevo mi sombrero que tiene, no le voy a mentir Tiene como metro y medio de ala ancha ¿Metro y medio? ¡Claro señorita Loreto! ¡Uy, pero qué enorme! Es grande porque me protege del sol cuando ando por arriba en el monte, ¿no es cierto? Con las bestias, entonces yo con mi sombrerito ahí y me protejo del sol ¿Qué útil es el sombrero, ah? Ya a veces cuando tengo que regresar a la casa y hay un viento medio fuerte me sirve como de paracaídas No, eso sí que no le creo Porque ahí me está bromeando Pero que es útil el sombrero, sirve para protegerse del sol Y bueno, ya hay gente que lo usa solamente para verse mejor Así es señorita Loreto, y precioso su sombrerito, pero todavía no se lo he visto que se lo ha puesto Sí, me lo puse recién, pero sabe que lo he invitado a mis fiestas y ahí me lo va a haber puesto No me digas Sí ¿Me va a invitar a su fiesta? Sí Gracias señorita Loreto, muy amable, estoy tan emocionada Bueno niños, ahora los invito a ver unos entretenidos dibujos animados Me invitaron a la fiesta